El gobernador de Potosí anunció que no descarta contratar un personal especializado para la instalación del laboratorio de diagnósticos rápidos de coronavirus. Potosí requiere mayores laboratorios, uno es insuficiente y si uno no podemos, nosotros, por no entrar en responsabilidad, no estamos tocando, digamos, por ahí puede tener algún desperfecto ese equipo, pero sin embargo estamos viendo también ya estrategias para traer un técnico en la próxima semana, pero dependiendo, vamos a ir al Bracamonte a ver qué insumos o qué equipos tiene, qué componentes tiene este respirador, perdón, este laboratorio. Si el laboratorio tiene todos los elementos y solo faltarían los reactivos, entonces estaríamos viendo la próxima semana de traer un técnico porque tenemos que darle funcionalidad a esto, y vamos a estar informando oportunamente porque tampoco podemos cruzarnos de manos, es que algo tenemos que hacer y en ese afán estamos ya en hacer la gestión para que venga la próxima semana un técnico, pero siempre y cuando tenga ya la mayor parte de los componentes que tiene, digamos, este equipo de laboratorio. Porque así, de lo contrario, vamos a perder un equipo o quieren llevarse a Arzu, que no sé cómo me diga usted, yo no estoy de acuerdo y no vamos a permitir como primera autoridad del departamento. ¿Quiere que funcione el laboratorio, Bernardo? Correcto, eso vamos a hacer, si lamentablemente tenemos que entrar en responsabilidad por hurgar ese equipo y hacerle funcional, lo vamos a tener que hacer, pero siempre precautelando y pensando en la salud de los habitantes de nuestro departamento. Gracias.